Buenas noches a todos, aquí el Después del Ángel, la nena Bumpy.com Yes, para todos ustedes, mi gente, estaré compartiendo con ustedes este martes con Víctor y José del programa Ash que se transmite todos los martes a las 10 de la noche por Univision estaré compartiendo con ustedes un poquito más de mí, de la nena Bumpy.com Yes, para todos, mi gente, allá los veré Muchos besos, yes Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz I'm trying to keep my balance, but I should fall But hold on for so hard Right into your arms Where, girl, right inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Así es que se disfruta mi gente, a bailar No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!